Muy buenas a todos, muy buenas a todas, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a jugar el nuevo A Plaga de Tales, ¿vale? Versión Nintendo Switch, vamos a ver qué tal va, ¿vale? La versión esta es en la nube. Por fin, chicos, vamos a poder jugar. Le he cortado, ¿vale? La carga porque se ha tirado como dos minutos cargando, no lo entiendo. Y bueno, vamos a darle, a ver si no se demora más. De momento la optimización en la nube es chunga, ¿eh? Muy lenta y voy por cable, ¿eh? Venga, nueva partida. Espero que esta versión no decepcione mucho, ¿eh? O no decepcione nada. Porque yo de este juego espero mucho, ¿eh? Aunque sea para Nintendo. Os voy a dar mi sincera opinión, vaya. Esta es la versión en la nube. Y vamos por cable, ¿eh? Junio de 1349 ¡Venga, corre! ¡Es rápido! ¡Lo haremos! ¡Oh, no! ¡La torre! ¡Que viene! ¡Malditas zarzas! ¡Váis muy rápido para mí! ¡Venga, chitero! ¡Píchanos! ¡Más despacio! ¡Agotarás al villano! ¡Esta es tu torre! ¡Es maligna! ¿No se cansa nunca? Debería volverme a estudiar. ¡Oh, venga! Hoy ha sido un largo viaje. Por favor, madre dijo que intentara cansar. ¡Se valiente, hechicero! ¡La lucha solo acaba de comenzar! ¡Vuestra madre se preguntará dónde estamos! ¡Ha sido un largo viaje! ¡Andad! ¡Ve a estirar las piernas! ¡Sí! Versión Nintendo Switch, chicos. Ya lo manejo yo, ¿eh? Se ve muy guay, ¿eh? Para ser de Nintendo Switch, se ve muy bien. Bastante bien, ¿eh? Vale, de momento estupendo, ¿vale? Me gusta tu nueva casa. ¡Es un castillo! Vale. Lucas el Pérfido está invadiendo mi castillo. ¡Sí! Y voy a transformarte en un escarabajo. Amicia, es demasiado poderoso. ¡Escondámonos! Sí. Contaré hasta diez. Y luego iré a por vosotros, el rey Hugo y... Amicia la Amazona. Por supuesto. ¡Corre! ¡Vamos! Ven, Amicia la Amazona. Uno. Hay que encontrar un buen escondite. Tres. De a vuestro lado, mi rey. Cinco. ¡Rápido, rápido! Seis. No os olvidéis de respirar, mi rey. Bien. Intentemos no perderlo de vista. Sí. Si viene, nos moveremos. ¡Que viene, que viene! ¡Vamos! Bueno, miedo. Yo, Lucas, Pérfido entre los pérfidos. Juro que os haré papilla las piernas. Y me las comeré. ¡Je, je! ¡Qué horrible! ¡Ja, ja! No os falta astucia, pero os encontraré igualmente. Veo que está un poco claro el juego. A lo mejor le puedo bajarlo un poco en la oscuridad. Lo veo muy claro. El Gamma. Habrá que bajarlo un poco. El mando lo tengo que limpiar. Se me va un poquillo lo que es. Vale. Tengo que limpiar el mando. ¡Es cuestión de tiempo! ¡Dios mío! ¡Menudo susto! Vale, vale. Bueno, tengo que volver a estudiar. Lucas. Si quiero ser alquimista... ¿Ah? Ya eres alquimista. Sigo siendo el aprendiz de vuestra madre. Vale, pues vete a estudiar. Nosotros nos quedamos. Vale. Adiós. Ven. Vamos a ver el resto del castillo. Como vos deseéis, mi rey. A ver si le puedo bajar el Gamma. Creo que ya nunca se quedará. Sí. 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 Ok, chicos. Le he bajado un pelín el brillo. Vale. Un puntito. Y ahora para mí se ve mejor. Vale. Continuamos. Vale. Pues nada, chicos. Ha terminado la versión de prueba. Justo en lo más interesante. Y cuando había bajado el brillo. Pero bueno. Ha sido una experiencia increíble. Vale. Ya lo quería jugar de nuevo. Pero ya no me deja. Vale. Para haberlo jugado con el brillo más bajo. Pero bueno. Ha sido mi primer contacto con este juego. La verdad que si tenéis una buena conexión a internet. A mí no me ha ido mal del todo. Vale. Si no tenéis otra plataforma donde jugarlo. No me parece mal juego. Me parece un juego bastante guapo. Se ve bien. No va fluido 100%. Pero lo habéis podido ver que no va mal tampoco. Está completamente en español. Y la verdad que lo recomiendo. Así que. Un beso a todos. Un abrazo a todos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.